Muy buenas amigos del canal, el siguiente vídeo lo voy a hacer así un poco sobre la marcha. Es una noticia que me pasaron y leí esta mañana y pensé que era bastante interesante compartirla más que nada para concienciar a la mayoría de gente que es un tema que hace ya un par de años creo que hice un vídeo sobre ello, alertando sobre el tema de los pre-workout o los pre-entreno. La historia ha pasado hace un día, un señor llamado Mansfield ha fallecido con 29 años y culpan básicamente a los pre-entreno. En la noticia entera solo tenéis que poner pre-workout o pre-entreno en inglés seguido de Mr. Mansfield, creo que se apellidaba así y os saldrá la noticia entera en diferentes periódicos, no sé si ya lo habrán hecho en algún periódico español. Bueno, el reporte que le hicieron de sangre encontraron cinco veces superior a la dosis letal. Dicen que ciertos estudios dicen que sobre unos 79 miligramos de cafeína por litro de sangre podría producir una muerte, pues en el cuerpo del señor se encontraron unos 340 y pico mililitros de cafeína por litro de sangre, lo cual es cinco veces más de la dosis letal, lo cual es una barbaridad. Lo que tomó, a día de hoy no se sabe exactamente lo que tomó, era un personal trainer, un entrenador personal, y tenía su propio negocio, se dedicaba a guarda de seguridad, entre otras cosas y tal. La noticia es un poco más, se extiende sobre su, digamos, ámbito familiar, yo no voy a recalcar eso, pero sí el tema de lo que es el pre-entreno. Personalmente no creo que un pre-entreno, por motivos, digamos, de ley y por muchas más cosas, no creo que traiga una dosis. Evidentemente si nos metemos el pre-entreno a saco, pues sí, nos puede pasar eso. Igual que, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero con la nuez moscada es letal. Se utiliza mucho, por ejemplo, en el pastel de tarta de zanahoria, se utiliza la nuez moscada y la gente lo utiliza como sustancia estupefaciente barata y la verdad que puede producir la muerte. Entonces hay muchas sustancias que abusando de ellas, evidentemente, pueden ocasionar la muerte, pero no pensaríamos que la cafeína, vamos, que tendríamos que tomar muchísimo café para que eso nos afectase, pero sí que es cierto que una cucharadita pequeña de cafeína pura podría ocasionar esos efectos letales. Entonces la mayoría de pre-entrenos que he estado mirando últimamente, cuando voy sobre todo en las tiendas, me llama la curiosidad ver los ingredientes y tal y ver cómo los productos van evolucionando con el paso del tiempo. Y la mayoría traen por cacito pequeño unos 200 miligramos de cafeína, que no es lo mismo la porción de cafeína que los miligramos de cafeína por litro de sangre. Pero bueno, en la mayoría de cajas te pone como nota no tomar esta cantidad o no excederla en un periodo de 24 horas, no tomarlo de 4 o 5 horas antes de irse a dormir, etc. Todo ese tipo de cosas que la gente que los toma los sabe. Yo personalmente, el último pre-entreno decente que tomé fue hace ya cerca de 10 años, el Jack 3D que se llamaba, no sé si ni siquiera sigue, y más o menos era un pre-entreno que lo notaba como un pre-entreno. Lo mismo pasó con el Noxplode de BSN, que luego mejoraron la fórmula, no sé qué le pasaba a la anterior, pero tenían que mejorarla. Luego el Super Pump de Gaspar y Nutrición, y puede que alguno más. Sobre esa época, ahora de unos 10-12 años, pues sí tomaba algún pre-entreno. Sí que es cierto, pues notabas un poco de picazón en la cara y tal, por la beta-lananina creo que era, e ibas a entrenar inmediatamente. Pero sí que probé hace poco pre-entrenos y notaba una sensación muy diferente. Como me gusta mucho el café, si me paso bebiendo café, pues sé los síntomas, digamos, subjetivos que tengo en mi cuerpo. Y lo comparo mucho, básicamente, a los pre-entrenos. A día de hoy tenéis los pequeños sobres, y podéis hacer una pequeña prueba del producto antes de comprarlo. La mayoría vienen cargados de cafeína y bajan los otros ingredientes que digamos que son los que caracterizaban a un buen pre-entreno hace años, y solo por cafeína. Entonces es fácil pasarse de la raya. Una lata de 250 mililitros de Red Bull trae unos 30 miligramos por cada 100 mililitros de bebida. Así pues son unos 60... Menos de 100 miligramos por lata. Pero eso sí, como apareció Monster, que era más grande, pues venga, el Red Bull también. Y básicamente la diferencia entre uno u otro es que estás metiendo más, más, más cafeína. La cafeína, básicamente, a los 45 minutos es cuando alcanza el pico máximo en el cuerpo. Tarda de 3 a 5 horas en eliminarse del líquido cefalorraquidio que tenemos, digamos, entre otras partes en el cerebro. Y digamos que podemos hacer que sea bastante tóxico de manera muy sencilla con la mayoría de cosas que hay a día de hoy en el mercado. Que no sabemos lo que le habrá pasado realmente al chaval este, que 29 años, que está la flor de la vida, por desgracia, con familia. Y no sabemos realmente qué ha tomado, pero para tener 5 veces superior a la dosis letal es una barbaridad, ¿vale? Entonces, probablemente, como le ha pasado a mucha gente, que hemos dicho, bueno, un cacito de proteínas, dos son mejores, ¿sabes? Un cacito de pre-entreno, entreno así de duro. Hoy me voy a comer el gimnasio, así que le meto dos. Y quizás no alcanzamos 5 veces más la dosis letal, pero sí nos acercamos a un estado que, como le pasó al chaval este, empezaron a darle convulsiones. Poco antes de entrar en estado de ser inconsciente, perdonad, estaba diciéndole a su pareja que su corazón estaba racing, que es como si fuera una ametralladora. Al poco tiempo perdió la conciencia y empezó a echar espuma por la boca y básicamente cuando lo llevaron al hospital fue demasiado tarde. Entonces, como he dicho, os remito a la historia para que la leáis en detalle, ¿vale? Podéis copiar el link, ponerlo en el traductor de estos online que hay y podéis informaros un poquito, ¿vale? Para tener una idea más global. Pero, más que nada, recalcar los peligros de las sustancias, digamos, los pre-entrenos que han bajado en calidad de manera... Vamos, la industria de la suplementación me parecía, digamos, un tongo por allá hace ya 10 años, que es cuando más lo consumía. Pero es que si hacemos una comparativa de 10 años ahora, los productos son tan sumamente mierda, que, primero, no merecen el precio que valen y, segundo, los riesgos que ponemos en nuestro cuerpo para los pocos beneficios que tenemos es estúpido, ¿vale? Recordar, estos sistemas de alta intensidad, más no es siempre mejor, ¿vale? Entonces, mi recomendación, ¿vale? Cada uno haga siempre lo que crea en su propio juicio, tomar café, café y ya está, porque a día de hoy no vais a tener ningún producto decente, ¿vale? Se controla mejor los cafés, los expresos, si es café instantáneo, más o menos varían en la cantidad de cafeína por toma. Entonces, es más fácil, digamos, tener un track o seguir lo que estamos tomando. Recordar siempre beber muchísima, muchísima agua para, digamos, facilitar la expulsión y otras tantas cosas. Y, nada, espero que os sea útil, penséis en ello y para nada arriesguéis, digamos, vuestra salud por cosas raras. Es que he visto gente, sinceramente, cambiando un poco de tema, tomar cosas súper raras para hacer pérdida de peso y cosas del estilo que hacéis esto, como os dije en el último vídeo, ¿vale? Para disfrutarlo y siempre para algo más, ¿vale? Así que nada, a darle caña.